aquí mostraremos cómo hacer una instalación domótica con Iguilinx fácil sin botón necesitamos un pedazo de extensión viejo o un calibre delgado y así vamos a tener que hacer dos y esas dos y griegas van a ir conectadas al eliminador de 12 volt le cortamos la punta al eliminador para podemos conectar a la tableta para insertar en esta tableta de sonoff aquí les muestro la parte delantera de cómo va a ir conectado hoy cómo va conectado y la parte trasera si ya hicieron la conexión y no llegar a agarrar el sistema puede ser que los cables estén mal conectados solamente inviertan los a continuación les voy a dejar un vídeo de cómo es que funciona y cómo hice las pruebas para ver si funcionaba o no funcionaba antes de instalarlo y ya después lo instalé ya que hice las pruebas para no fallar aquí ya está conectado la tableta sonoff a la pared no tiene ningún botón solamente es directo para abrirlo desde la aplicación solamente está conectado al eliminador de esta forma puede saber desde la aplicación o con google assistant y alexa aquí ya está conectado en esta cajita está el eliminador y en la otra está el sonoff y aquí está la eliminador el sonoff y están conectados a esta línea de luz y utilicé un cable de 3x16 uso rudo aquí checamos cómo funciona la apertura y ahí abre la puerta vemos esta otra cómo se hace